En el desarrollo de la reunión de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, la senadora Vanessa Rubio Márquez, PRI, indicó que en la actualidad se vive una crisis de abasto de combustibles, por lo que la cancelación de la comparecencia de los titulares de Energía, Hacienda, Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera es un desdén al poder legislativo. Hoy es un día triste para la democracia, para la división de poderes y el equilibrio de las fuerzas. Políticas y rendición de cuentas. Estamos en violación de artículos constitucionales. Distribución de gasolinas pronto se normaliza. Amló la legisladora del PRI. Expuso que cuando faltan argumentos, la verdad, la razón, seriedad y responsabilidad, el resultado es que tenemos lugares vacíos. Expuso que se tiene un problema de huachicoleo creciente y que amenaza a la seguridad y las finanzas. Refirió que del 1. De enero al 30 de noviembre de 2018, se tuvo a 5.000 detenidos y se judicializaron a 3.000 personas, por lo que, habrá que saber cuántos detenidos hubo en diciembre a enero de este año, en tanto, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván Pan, subrayó que con la ausencia de los funcionarios deba abierta la especulación de que no hay estrategia en el combate al huachicoleo. Google Maps te dicen que estaciones hay gasolina. La ausencia del gobierno es mejor cara de la incapacidad, sentencia. En tanto, el diputado Óscar González Yáñez justificó la ausencia de los funcionarios. Yo preferiría que ellos atiendan el problema a que estuvieran con nosotros, pero afirmó que se debe tener respeto al Congreso.